Bienvenido a este curso nuevo. En esta ocasión crearemos un conjunto de stickers. Los stickers son una buena manera de compartir expresiones personalizadas y son muy populares en aplicaciones como Facebook, Line o Telegram. Imagínate que son emojis mucho más detallados. Empezaremos por aprender a crear expresiones faciales y luego haremos una lluvia de ideas y dibujaremos algunos bocetos. Después iremos a Adobe Illustrator donde vectorizaremos los stickers y los dejaremos listos para que puedas compartirlos con tus amigos. Este curso va dirigido a principiantes. Ni siquiera necesitas saber dibujar. Y no importa que solo sepas dibujar monigotes con rayas. Te guiaré paso a paso a la hora de vectorizar las ilustraciones, así que no te preocupes. Bueno, eso es todo. ¡Nos vemos en el curso!